El Arriero La semana pasada no pudimos estar con ustedes porque estuve en ICA dialogando con dirigentes de organizaciones sociales sobre un problema que ya se vuelve una letanía, pero que no me voy a cansar de mencionar el problema de la reconstrucción, donde lamentablemente el nuevo gobierno está teniendo una visión centralista como la que tuvo el gobierno de García. Pero, luego de este viaje, donde además hemos podido ver que cada vez hay más centros comerciales en ICA, pero la reconstrucción no avanza, Esta semana y hoy hemos tenido, y se está dando en este momento un debate en el Congreso, en relación al caso de los niños intoxicados en Cajamarca, en el caserío de Redondo, en el distrito de Cachachi, provincia de Cajabamba, Y sobre esto quería decir unas palabras, durante largos años, la asistencia alimentaria en el Perú ha sido básicamente un instrumento para la creación de clientelas políticas. El PRONA, el nombre PRONA, la sigla PRONA, nos remite a los peores años del fujimorismo, nos remite a una institución que repartía alimentos básicamente para conseguir votos, como dije hace un momento, sin importar la nutrición de los niños, sin que les importara la alimentación de los niños, sin que importara el estado de los alimentos. La lamentable muerte de tres niños en Redondo, en Cajamarca, ha puesto la tensión sobre este tema, pero lamentablemente nuestra clase política, acostumbrada al escándalo, acostumbrada al show, está desaprovechando creo yo una gran oportunidad para poner en debate el problema central, que no es si la ministra bailó, no bailó, se equivocó, no se equivocó, sino para qué sirve un programa de asistencia alimentaria en el Perú de estos tiempos. Y creo yo que es lamentable, y creo que la ministra, a pesar de que ha pedido disculpas, no ha tenido una actuación muy feliz, sin embargo, no creo que la solución sea que se le censure o que renuncie, sino que haya de verdad un cambio en la política de estos programas de ayuda, muchos de los cuales tienen que ser revisados y muchos de los cuales, en algunos casos, deberían dejar de existir. El mal uso de los alimentos de prona es un dato de la historia de los últimos 20 años en el Perú. Y entonces creo yo que hay que pensar más en la dignidad de esos niños, niñas y mujeres beneficiarios de este programa y menos en el rédito o en el perjuicio político que este puede generar. Y ojalá que, luego de la sesión del Congreso, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social cumpla con reorganizar este programa, no sólo administrativamente, no sólo sacando a los funcionarios que no deben estar ahí, sino también reorganizar y rediseñar este programa para que cumpla los objetivos que en el papel están, pero que nunca se han cumplido. Bueno, dicho esto, quiero dar la bienvenida a Sergio Sánchez, cajamarquino además, así que, si bien él no es un especialista en este tema, también vamos a hablar sobre él. Sergio, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Sergio Sánchez ha sido gerente regional de recursos naturales del gobierno regional de Cajamarca desde el año 2008 hasta hace tan sólo un mes y medio. Es decir, ha sido gerente durante un periodo en el cual la región Cajamarca inició y desarrolló un proceso de zonificación económica y ecológica con miras al ordenamiento territorial, el cual ha sido motivo de debate, de debates fuertes en la opinión pública y sobre eso vamos a conversar con él. Sergio actualmente está trabajando con la cooperación española y también con Grufides. Y vamos a hablar sobre este proceso que él fue quien lideró en Cajamarca y sobre los conflictos que están en este momento emergiendo nuevamente en Cajamarca. Sergio, nuevamente la bienvenida. Y en las últimas semanas las aguas se han movido en Cajamarca. Sí, para variar Cajamarca. Para variar, pero habíamos tenido un tiempo de cierta tranquilidad. Y de pronto la palabra Kilish volvió a las primeras planas. ¿Qué ha pasado en Cajamarca en los últimos meses que el tema del Cerro Kilish, este proyecto que la población de Cajamarca rechazó masivamente en manifestaciones multitudinarias, este proyecto de minera y anacocha, ha vuelto a aparecer en el debate? Sí, mira, en Cajamarca, bueno, buenas noches con todos. En Cajamarca estábamos viviendo, prestandole más atención al problema último que había en abril de Tantahuatay. Estábamos sinceramente mirando el tema de la minera Tantahuatay con el distrito Chumún en Hualgayoc. Y algunos conatos en Celendín con el tema de minera Conga, ¿no? Pero más o menos por fines de abril también, o mediados de abril, Neumann a través de su gerente, ¿no? Santa Cruz. Carlos Santa Cruz. Carlos Santa Cruz, señor Santa Cruz. En Nueva York anuncia de que en el 2016 sí o sí se explotaba Cerro Kilish, ¿no? Entonces eso lo dijo en una conferencia, ¿no? Una conferencia que hubo de la Neumann allá en Estados Unidos. Y eso como que otra vez se incendió, ¿no? O sea, todos pensábamos que el tema Kilish era un tema cerrado. Particularmente para mí es un tema cerrado. Pero Yanacocha además había pedido perdón, me acuerdo, allá en el 2004. Claro. Llovía, repartieron en todas las casas cartas pidiendo disculpas y dijeron que el proyecto se suspendía. Claro, pero paralelamente a eso han seguido comprando tierras, han seguido poniendo programas sociales que de una u otra forma han buscado y han logrado comprar la mayoría de las posesiones de la población. Que eso genera también un desplazamiento hacia las ciudades. O sea, las tierras de la zona del proyecto son propiedad de Orecas Amar de Yanacocha. En el año 2004 no todo era de Yanacocha. En este momento gran parte es de la empresa minera. Y de acuerdo a la norma peruana tienes propiedad, tienes la concesión. Entonces, dale para adelante. Pero entonces quiere decir que si bien suspendió el proyecto, nunca renunciaron a la concesión. Eso es lo que me estás diciendo. Nunca renunciaron a la concesión y ni tampoco a su proyecto. Al proyecto no tanto, no fue un tema social. Porque bueno, aquí les es un ícono social, es un ícono de lucha en Cajamarca. Es un símbolo de lo que es el recurso vídrico porque es lo único que tenemos. Y bueno, que lo único que tenemos es limpio porque tenemos agua que nos bombean, agua tratada. Pero eso ocasionó todo un problema. Pero nos dimos cuenta en los últimos años de que casi todo lo que es la propiedad Kilish ha sido ya comprada por la empresa minera. O sea, fue mensaje por acá y trabajo por otro lado. Entonces, eso nunca ha parado. ¿Y se ha constatado que la empresa está operando en la zona de la concesión? No, no está operando en la zona de la concesión. No está operando. Lo que tiene es al costado, lo que es la zona de la Quinoa, sí es una concesión que tiene para que está en este momento operando. Está operando, normalmente. Operando y un poco las aguas se movieron cuando fue el aniversario de Kilish. O sea, normalmente la gente siempre sube al cerro Kilish porque Kilish ya viene desde hace años atrás. O sea, desde hace siglos atrás. Es un apu sagrado de ofrenda también. Cerro tutelar, ¿no? En el mundo de los Cajamarcas, el cerro que te daba agua, el cerro que te daba leña, era un sitio sagrado. Y sobre todo un lugar que tenía tantos manantiales por todo lado, que tiene hasta el momento y que genera agua para riego, agua para incluso la misma ciudad. Es motivo de ofrenda, se ha sido un sitio sagrado siempre de visita. Cada vez, cada 11 de septiembre, cuando se conmemora la lucha por el Kilish, el aniversario, siempre se llegaba hasta el Kilish. La diferencia de este año fue que este año llegaron al Kilish y pasaron a Río Grande y la Quinoa. Ah, ya, entraron a la zona de la concesión. A la zona de la operación, básicamente, la población, porque subieron bastantes personas, más de 2.000 personas subieron ahí. Y los pocos que llegaron hasta la misma zona de la Quinoa se dieron con la sorpresa de que uno de los ríos que abastece de agua la ciudad, en verdad, naturalmente ya no existía. O sea, el río eran cuatro tuberías que eran inventadas por la empresa y más o menos lo que generaban era un río artificial. Pero una de las tuberías decía agua ácida, la otra agua de uso doméstico. Ah, ya estaba señalizado todo. Sí, todo está señalizado. Entonces, eso generó toda una movilización social en la población nuevamente, incluso con vigilias en la noche, proyecciones. Y la gente ha habido movilizaciones de estudiantes. Y esta reacción que tú dices me llama la atención porque en los últimos años, si bien como tú señalas, habían estas peregrinaciones al Kilish, no habían tenido el impacto que tú señalas, la cantidad de gente. Como en el 2004, ¿no? En el 2004 que fue masivo el tema, ¿no? Y que la empresa más que pedir perdón fue un choque para ellos porque pararon 15 días. Entonces, más fue por el tema de pérdidas que por el tema de la importancia o la responsabilidad social que tenían sobre el tema de un cerro tan importante en cuanto a recursos bíblicos. Ahora, el tema del agua, los derechos de uso de agua, la empresa los tenía hace tiempo. O sea, el tema ha sido que la gente, o sea, como dicen, la verdad entra por los ojos. Entonces, recién mirando ellos mismos han visto el tema de las tuberías. Pero, digamos, no hay nada irregular en términos legales, digamos, o sí? En términos legales no hay nada irregular, se podría decir, ¿no? O sea, ya, ok. Pero lo que sí es irregular, por ejemplo, y es lo que ha pedido el comité multisectorial que se ha formado en Cajamarca, que se reúne este lunes nuevamente, es que se haga una fiscalización a los que dan las autorizaciones de uso de agua. En este caso, las ALAS, ¿no? La Autoridad de Locales del Agua, que son de la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros en el año 2009 en la gerencia hicimos una investigación y encontramos 16 licencias falsas con procedimientos malísimos. ¿Y fueron denunciados estos funcionarios o...? Salieron y logramos que los saquen a todos, a los 10, a los 10 funcionarios, ¿no? Que eran lo que antes era el ex ATDR, Administrador de Técnica de Cito Riego. El caso vino a Lima y Lima lo que terminó en el área de lo que es el control interno de lana fue votarlos a todos los trabajadores porque eran servicios no personales cuando tenían un vínculo, entre comillas, laboral con la constitución. Pero el caso de las licencias en sí nunca fueron resueltas. Entonces, ese tema sigue todavía. O sea, los funcionarios salieron, pero las licencias siguen vigentes. Siguen vigentes. En Cajamarca ha sido el único lugar donde, por ejemplo, Lima, la Autoridad Nacional del Agua tenía que dar las licencias para un uso permanente o cuando iba a ser un puerto tubular que necesita un estudio de impacto, ¿no? Pero en Cajamarca, por ejemplo, se autorizaban las licencias. O sea, eran dos cosas a la vez. Solo podían dar autorizaciones, pero autorizaban la licencia. Entonces, hemos encontrado bastantes irregularidades y sería interesante que ahora se evalúe desde el marzo que hicimos la última investigación, marzo 2009 hasta ayer, se podría decir qué tantos derechos de uso se han entregado.